Estaba pensando que... Che, pará. Primero, antes que nada, cabeza de tenista. Estaba escuchando a López hoy y dijo que en un momento dado llegaron a 12.000 de streaming. Si estuvo en 12.000 y yo estoy en 8.464, me deprimo y no puedo hacer el programa. Déjame chequear cuánto hicieron máximo. Si te pide que la voz 12 lucas, en el momento de retirarme en este instante voy a comer la ensalada de la terraza. Perdón, el récord sigue estando en este programa, 16.000. No, no llegó. Qué vendebumbo ese López, ¿eh? De haber llegado a 9. Qué mentira que sos. 12.000 y tiró. ¿Por qué se pelea? Qué mentira, qué mentira. Era lo que me asustó. Lo que me asustó, lo que me asustó. Estaba haciendo un poquito de fierros. ¿Cuánto hizo? ¿10 lucas hizo? ¿10.000? ¿10.900? No entiendo, Japón. Mace, Maceña, parece René Labán cuando así... Pero un día hoy. O sea, arrancamos temprano con Pesci. No puedo tirar tanta más que entrada, ¿no? Pesci. Y pasa un campeonato mundial de sombra chinesca, le dije, puta, vete. ¿Qué te vas a sacar el conejo? ¿Te crees que sacás un conejo? ¿Sacás...? Bueno, no, al menos mal. Me había deprimido de una manera... Nunca estuve tan triste cuando dijo López, con Coco, Ramón y compañía, que estaban en 12.000. Casi me morí. Me bajó la presión. Estaba haciendo pecho plano, me bajó la presión. Estaba entrando en calor pecho plano, me bajó la presión. ¿Cómo? Qué raro. ¿Qué pasó? No sé, le suspendieron la cuenta a C5N. Un canal de noticias, nunca visto. ¿Twitter? Macri Gato. Raro, ¿eh? Ah, con el problema que tenemos hoy con la selección, preocuparme que le suspendieron la cuenta a C5N. No, yo estoy... Hay gente que en este momento está en la... Les aviso que la manifestación que están viendo es porque le suspendieron la cuenta a C5N. Peggy. Avisá, che. ¿Qué noticia, tronco? Vos tapas jefe de noticias de Radio Mitre, ¿eh? Para mí es una notición. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a ver el partido? No, no, no. Tengo que decirte un montón de cosas. Primero tengo que hablar muy seriamente de... Ahora que me voy unos días a Miami, porque me doy cuenta que yo cuando llego, tengo que ir a tomar algo, de los baños, o sea, mis cosas, mi lugar, acomodo, voy, vengo, voy a buscar las ensaladas. Entonces, yo debería mandar el portafolio acá, donde tengo las cosas, pero el portafolio debería saber abrir el programa. Es que sea como Iron Man. Es un portafolio que abriese el programa. Andaría bárbaro, porque mando el portafolio. Yo llego dos y media y ya el portafolio abrió, o más o menos, yo le voy contando en la camioneta porque el lado va a la apertura y el portafolio podría ir sabiendo, viste, darme ideas. Yo tengo un portafolio de cuero. Lo sentás acá y el portafolio dice, ¿qué tal? Buenos días. Y empieza. Entonces, una editorial del portafolio la rompería toda. Estás tentada, pecho y pará. Arrancamos temprano con la revista. Sí, sí. ¿Qué pasa? Él arrancó tentada. Estás tentada. Estás tentada mal. Bueno, ¿cómo estamos ahora? Bueno, 22 grados, 8 décimas, la temperatura en la ciudad. En este momento tenemos cielo nublado, pero se va a ir despejando de a poquito. Máxima de 24 para hoy. Y el pronóstico dice nubosidad en disminución con vientos del sur. Eso quiere decir que baja un poquito la temperatura, pero que va a estar despejado el cielo. Mañana mínima 15, la máxima llega a 23, con cielo algo nublado. Bueno, señores, hemos llegado al día de, al día del desembarco en Normandía. Varias cosas para hablar. Varias cosas. Ya sé que tirarlo hoy a esto que me ha llegado y que he chequeado con un directivo de River, aún me faltan dos o tres. Podría ser peligroso si se llegara a confirmar. Vamos a dejar ese rumor triste y feo que me ha llegado sobre el futuro de River en la Libertadores. Te diría, yo el lunes no voy a estar. Pero es un tema que voy a seguir, incluso lo adelanté ayer o algo conté en Animales Sueltos. Si los directivos de River, vamos a hablar de la selección ahora, pero si hay algún directivo de River, y es más, estoy esperando un llamado importante de River, porque ¿saben qué? yo sé que los de Boca me van a putear. Pero mañana nos lo hacen a nosotros. Y no me gusta. Ni que me lo hagan a mí, ni que se lo hagan a otro. No me gusta. Si es que esa versión tiene asidero. Ahora, ayer hablé con un dirigente serio de River, ¿no? con un 4 de copas y le dije lo que yo tenía, me dijo, sí, nosotros tenemos lo mismo. ¿De dónde salió? Salió de un lugar importante. Pero bueno, yo solo no voy a ir al frente. Esta es una batalla que no es mía, no me interesa, ahora tampoco la voy a dejar pasar, no me voy a ser el boludo. Tiene que ver con un horrible rumor que se instaló ayer y sobre todo en la más alta alcurnia riverplatense. Yo después voy a hablar con un dirigente de River y voy a ver si no me deja pedaleando en el aire y no va a ser cosa que después salgan dos o tres a decir, no, este pibe fabuló, no sé de dónde lo sacó o reciban un llamado y se caguen en las patas. Se asusten. Vamos a hablar del hoy. Es un día en donde me encantaría primero, déjeme sacar mis odios. Asqueado, asqueado, hoy es un día en donde me encantaría que resucite Robin Hood y toda esa banda que tenía en los bosques de Sherwood y salir a sacarle las entradas a los invitados a la bombonera, a todos los fantasmas. Poneme la música de Casa Fantasma. Me gustaría ir con el electo uno electo, ¿cómo es? Hecto. Electo uno. Hecto uno. Quisiera ir con el electo uno de culata esta noche a la bombonera a cazar los fantasmas invitados por los departamentos de marketing. Mucho dirigente del fútbol, Cholulo, ¿de dónde sacó entradas para andar repartiendo? Le compró a Yelen Paleo que está vendiendo en Instagram. Está bien, pero a Yelen Paleo puede haber conseguido un entrado o dos y la está revendiendo en Instagram. Sigo. Mucho dirigente Cholulo, mucho dirigente Cholulo, que no sé de dónde sacó entradas, invita a personajes famosos. Después, hoy me gustaría estar con un pañuelo con la cara tapada, bajar de una liana de un edificio, tener un sacerdote atrás, este tipo benedictino pelado y con un tipo de los frailes arriba que era uno de los ayudantes de Robin Hood y arrebatarle entradas a los departamentos de marketing de las multinacionales que van a llevar a todos esos, que se sientan ahí con cara que no entiende nada y festejan que están acostumbrados a los Red Sox de Boston y haber partido NBA a Shaquille O'Neal y te llevan extranjero, y los de acá que son más amargos del pedo de Pekinés no hay nada más amargo que un pedo de un Pekinés o de los Brizón Francés como se llama esos perros tienen la cara toda se tira un pedo y tiene que evacuar el edificio los llamados 9-11 que hay 20 son de 20 hay 8 por pedo de Brizón Francés van a llenar la cancha de boca hoy del departamento de marketing de Mercado Libre con garrapucia a la cabeza de las marcas de las petroleras de los de las multinacionales que venden tornillos con la cabeza en forma de Donald Trump y todos sentados ahí van 20 minuto y morfa lo gordo con todo eso grano colorado en la cara comer hamburguesa día, mañana tarde, noche y los chiquitos tocan la camiseta de Messi la original bueno hoy me encantaría bajar de lianas de los edificios asaltar esos departamentos de marketing sacarle todas las entradas de la mano y repartirlo al que nunca en su puta vida fue a la cancha porque además hay una alta concentración de mufas que esta noche van a ir a la cancha vamos por lo metafísico va en el análisis de guava coña y cómo la vas a parar más llenando Pablo Guerrero no señores cómo vamos a parar los mufas que esta noche van a la cancha gente que en su puta vida pisó un campo de juego que esta noche van a estar todos los mufardelistas la orquesta de Leopoldo Federico poneme Leopoldo Federico dame un tango de Leopoldo Federico bueno viste que estaban todos los banderunistas adelante hay una orquesta de mufas esta noche ahí están los mufas de la noche escuchá así suena la orquesta de los mufardelistas en la cancha de vocal la cantidad de gente que no fue nunca escuchá rechiflego en mi tristeza hoy tengo que así en mi pobre vida vaya solo una buena mujer bueno el partido primero toda la estructura alrededor lo que están preparando lo que te digo que yo voy más por el alrededor que por adentro por el partido en sí cuántas entradas ¿cuántas entradas va a tener por ejemplo la hinchada? ¿va a tener entrada la hinchada? ¿qué es hinchada? barra aclaremos ¿hinchadas son barras? ninguna deberían tener ¿cómo se va a comportar el ambiente de la bombonera? ¿tenés hinchada de boca? ¿tenés gritos de la bombonera cuando está al palo? dame un grito de la bombonera te dio olor ¿no? y ¿viste lo que es? para mí es en radio con el culo para mí alguien no te preocupa no me preocupa en absoluto porque se habló tantas pavadas se hicieron tantas cosas mal que realmente el verdadero premio de hacer las cosas tan mal es no ir al mundial ahora escúchame van esta noche poneme de nuevo la música de los casas fantasmas los casas fantasmas a esta hora están peinando a la gomina al hijo de un diputado o están peinando a la gomina al hijo un diplomático a esta hora Johnny Wister en una embajada de la ciudad de Buenos Aires está siendo peinado a la gomina le están poniendo el gordito de la camiseta argentina le están poniendo los pantalones cortos y el padre está subiendo al auto de vidrios polarizados y blindados entradas de favor dado por algún dirigente cholulo hacer silencio a la bombonera la bombonera no puede tener silencio díganme un manual de instrucciones mirá a estos peruanos que vinieron no paran de gritar mirá lo que son estos muchachos oíste como gritan grito 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 y además trajeron dos bombonerasas trajeron dos modelos peruanas que nosotros yo ya le pedí a Dayana Lombardi y a Pesci Zambrano ¿cómo nos fueron a hacer una producción en bikini de la cancha de boca a ustedes dos? en los riesgos escuchame dejábamos un riego mal cerrado escuchame ¿viste los riegos del medio de la cancha que se abre? los grifos dejábamos un grifo mal cerrado y ustedes tiraban de panza arriba los grifos y el auto inunda la bombonera porque explota por la presión inunda toda la bombonera dos tanques arriba los grifos ¿sabés lo que son? los chanchos en el barro ay 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 que más en línea tortitas de agarro hacemos yo lo que tengo miedo hoy es la llegada masiva de que soy un acompañado escuchá los grifos con Dayana y con Peggy de panza arriba todos los grifos en la cancha de boca se inunda todo haciendo una producción hot con el sistema de riego de la cancha de boca escuchá la música recontra es fundamental yo no te voy a entender no 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 pobre gente y mira si después somos cabalas ahí está se acabó el agua abrí 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 y con ahí entran las chicas las bombonerasas hacer una producción hot también tiene su producción hot Perú está Pierman Rick que disfrazó de guerrero inca me dijeron bueno vamos a hablar un poquito del partido basta lo único lo único que pido es la fantasmeada la fantasmeada out hoy y los dirigentes cholulos repartiendo entradas para todos lados bueno cómo tiene que qué tiene que pasar hoy yo creo yo tengo una teoría hoy que Benedito los entierra a todos estos fantasmas de Europa Benedito hoy los deja 25 metros bajo la tierra a todos estos fantasmones que vienen con la botita Gucci que hacen nota con Susana Jiménez a todos estos fantasmas Benedito los deja 23 metros bajo la tierra porque hoy Benedito nos mete en el mundial Benedito con olor a boca con olor a venida 9 de julio con olor a goma quemada porque bracho 20 minutos antes que pase para entrenamiento con 32 desvíos por barraca para no comerte de frente la manifestación de cachorro rodoy de ate y no llega tarde el entrenamiento viste los otros que van allá van en avión en entrenamiento el otro el sanguichero se toma un avión este para ir a ver este a Maluma este este no este sale con los amigos bueno hoy los entierra Benedito se termina la mentira europea hoy se termina una época la mentira la fantasmeada europea se termina hoy hoy con el huevito acuña rompiéndola hoy se termina en los fantasmas de europa hoy empieza una nueva era para la selección y el pelado san paoli se va a dar cuenta que vamos al mundial con los de acá porque Benedito es de acá porque nos va a terminar salvando acuña que aún es de acá porque mercadito sigue siendo de acá porque juega como acá yo tengo esa fe Pipi no sé tengo la fe que Benedito hoy da el el golpe definitivo la última palada de tierra yo creo que hoy Argentina gana yo creo que gana porque es superior porque de alguna manera Perú más allá de demostrar que está entero tiene miedo también por más que digan que no Perú sabe que está ante la oportunidad de dos resultados pero también sabe que está ante la oportunidad del resultado más factible que es perder Perú sabe que puede ganar y empatar y ya tiene casi la mente puesta en el mundial pero internamente saben que la grande probabilidad es la de perder como perdió históricamente lo único que digo que verdes somos con el tema tenemos él en la bomboneta ¿hay alguien allá nuestro? ¿quién está? ¿quién está? ah está Dito Luzán no este yo a mí me preocupa ¿sabes qué? este lo verde que fuimos con los árbitros fuimos solo ¿vale? no pero por eso te estoy diciendo nos mostramos con infantino ¿viste? mirá poneme dame 10 segundos este televisor ¿puedes ponerme este televisor al aire? este 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 le está poniéndose una nota de un periodista que dice que el partido está arreglado un periodista de Perú en este momento 10 segundos a ver en Perú nos caracterizamos en la gastronomía porque tenemos cosas cierre y celo y tenemos ¿cuál es el menú del partido? a ver el menú un piquito un pisco bueno a mí me interesa que alguien la sensación es que somos rateros algunos diarios de Perú dicen que somos rateros que vamos a robar el partido mirá A24 rateros todo sports ellos escudan nosotros 24 horas antes que llegue Infantino dijimos ¿cómo va a venir Infantino antes del partido más allá de hablar del mundial? bueno algunos lo tomaron a risa cuando ocurrió el hecho Perú que se aferra a cualquier cosa porque Perú si llega a llover hoy va a decir que estuvo arreglada la lluvia o sea va a buscar cualquier excusa para tratar de sacar su ventaja ya la consiguió con el árbitro Argentina quería un boliviano o un venezolano dirige mágicamente un brasileño que es lo que quería la gente del Perú veníamos hablando hace tiempo que en la última fecha juegan Brasil y Chile y en una práctica Paulinho lo lesionó a Neymar y tienen 3 jugadores 4 con Neymar lesionados y 8 jugadores con tarjetas amarillas pensando en el último partido todos van a tratar de sacar ventaja de donde puedan ¿sí? ahora nosotros hablo por Argentina no somos más vivos decir esperemos con Infantino querés hablar con Infantino llávalo por teléfono Infantino y decir ¿sabés qué? si venís se va a armar un escándalo porque ahora aunque haya un penal va a tener que ser muy alevoso porque no lo van a cobrar así nomás en un centro le rompe la camiseta un jugador no va a cobrar penal el brasileño y si lo cobra por más que haya sido penal van a estar todos diciendo esto fue por el arreglo a mí me asusta ¿cómo te lo sacás encima? confirmame a cuántos streamings llegó López hoy porque de verdad estoy mal por eso no me lo puedo sacar a la cabeza 9.629 tengo confirmame cuánto llegó 20.000 pero no yo tengo 9.629 ahora no sé cuánto cuánto llegó Gustavo ya lo pasamos listo seguimos estamos quedando tranquilo entanado no soy entanado boludo es como tenista es así Agustín no puede creer mirá Pipi se agarra la cabeza no puede creer bueno ¿qué me decías entonces? no que para mí es demasiado verde en todo el protocolo fueron verdes para vender entradas eran parecidas y una cosa más esta noche como Benedetto los entierra guerreros los europeitas se almofan los europeitos esta noche quedan enterrados con Benedetto espero que Alario que también sigue siendo nuestro sea tenido en cuenta porque estos muchachos lo único que falta que ahora nos hagan esperar la recuperación del sanguchero ¿sabes gracias a quién está vivo Argentina? a Lucas Prato que lo limpiaron como un ajo pobre porque era hombre del pato Mausa gracias a Prato Argentina tiene 16 goles y Prato que lo metió 2 o 3 ah el goleador Martín Arbea lo dijo hoy Mastirano en las selecciones la base del Yenga si en el momento que estaba jugando con Sofovic y se ha llevado a sacada 20 de Madrid no en el momento estaba jugando René Laval no para fue la mano que le faltaba sigamos no nos quedamos con el quite contra Holanda pasaron 4 años no juegan nunca en el Barcelona antes era juegan en el Barcelona ahora no juegan en el Barcelona hoy es tu noche Benedetto y Fantinito lo dijo acá lo dije lo dije hace cuando jugó contra River yo te voy a decir algo yo nunca banqueé a Benedetto en Boca y dije hay que ponerlo en la selección y la rompe no en Boca y vos me dijiste no, no está para la selección en esa época no estaba la selección para mí estaba antes que vos así que fijate tronco te voy a explicar algo si viviésemos hablando de Linux y él siempre como los mensajes que me mandaste hoy poné el mensaje si querés como los mensajes grabé un comercial para vinos está muy bien el comercial está muy bien muy bien tronco se enojó porque dice que el humo estaba mal tirado entonces le dije unos mensajes ¿la vas a poner al aire? pongo al aire ¿la van acá? sí, poné un chico boludo ya lo sé yo no lo veo mal lo que pasa es que yo no tengo el ojo técnico es como si fuésemos a no sé a pescar y te digo no, está saliendo poco y están saliendo amarillos chicos y no, pero están buenos no boludo o sea, no lo sé técnicamente vos tenés una capacidad audiovisual que yo no tengo o sea, yo lo veo bien veo bien el humo veo, fuera de joda no gastes tiempo en mí porque no tengo ni idea boludo o sea, soy burro para esas cosas vos tenés una capacidad para porque hasta ahí vos decís mirá ahí se dan cuenta que al aire es como es y acá viene el verdadero la música o sea, yo no puedo gastar mi tiempo en hacerte percibir un piano de Bill Evans o de Keith Jarrett cuando vos escuchás The Killers o sea, es entendible es natural o sea, es perder el tiempo ¿me entendés? o sea, para qué voy a gastarme el tiempo en agarrar y decir bueno, vení tronquito, sentate escuchar Charles Mingus Band o vení escuchá cómo toca cómo le entra a un tema a un estándar el Onus Monk ¿para qué? es como tirarle margaritas a los chanchos o sea, hasta incluso a la propia Peggy ¿te mete a vos? ¿qué cargas a mí? no la puedo creer me venció un par de días a Peggy ¿y hay uno más? ¿y hay uno más? ¿qué carongo? ¿qué? no, pues se me mezcla con... no, cuidado miedo 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 bueno es la verdad es la verdad están saliendo pocos amarillos me parece yo no me puedo poner a discutir ahí está lo tengo pobre ¿qué pasa? no, así terminamos con todo ¿vas a poner mis audios? ahí ya ¿qué te pasa? lo entiendo o sea, te es entonces vos me hablás audiovisual a mí me hablás de cómo está hecho un video cómo está hecho cómo está el humo en la cara de alguien en una imagen y yo no la logro captar pero bueno cada uno lo suyo o sea, seguramente un crítico de arte podrá apreciar un cuadro podrá apreciar las meninas de Velázquez cosa que vos y yo no lo podríamos hacer la digo Velázquez bueno, musicalmente yo puedo escuchar cosas que ustedes no pueden y audiovisualmente vos podés ver cosas que yo no puedo ver ¿no te das cuenta? ¿ve este hombre? no, no tres audios de así hagamos la sección los audios de Fantina charlas con Fantas claro, sí gracias yo le estaba hablando bien viste fíjate no sé qué quedó bueno ¿pero qué tenía de mal el humo? estaba muy bien hecho escúchame ¿dónde están los peruanos? quiero hablar con los peruanos ¿están los peruanos? ¿tenemos a alguien en el hotel de Perú? y estaba Maxi hace un ratito está Maxi llamámelo Maxi y pasame con los peruanos los voy a gastar un poco no Ale Ale no no la pudra claro del todo no borrilo por el lado que no vayan a la cancha que yo sé gastar no vayan a la cancha que ya está puesto el árbol si hay algo que yo sé es gastar que ya está puesto el árbol o no Fessy va a terminar más dame que quiero gastar los peruanos un poquito Telonius Monk van a salir amarillos Midhunter ¿qué es Midhunter? no saben ah si una serie una serie policial si Mindhunter Mindhunter bueno vos no estás estudiando inglés no perdamos tiempo no perdamos tiempo en explicarle como se pronuncia pero vos estás estudiando inglés aprendí a escuchar al resto no hicieron ejercicio en inglés ayer todavía no ¿qué te mandaron? I am journalist ¿sabes cómo termina esto? I'm very happy Togán Togán de Emi thank you all of you pero el Emi ¿dónde va? de Emi es mine viene al país usted no se merece decir mal algunas palabras y yo lo quiero ayudar show repetí show ¿qué? repetí excuse me repeat me what? show 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 shame 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 por favor ensállelo practiquelo pida ayuda a alguien cercano ¿pero qué te pasa ratón ratón que me estás hablando al lado de un queso cuartirolo enseñándome inglés con esa voz de Maxi ¿cómo andás hermano? ¿estás con los muchachos con la gente de Perú ahí? sí señor acá estamos en Moreno y Pera el hotel intercontinental todo el plantel que conduce Ricardo Garrica está dentro del hotel han llegado hace aproximadamente dos horas hicieron movimientos de activación muscular por la mañana vamos lo importante está la gente ¿podemos hablar con la gente? sí claro hay doscientas personas vamos a empezar a hablar pasame con alguno de los peruanos decíle que estoy yo del otro lado que se presenten y pasame pasame así al boleo vamos al boleo al boleo te voy a pasar con una señora que tiene una pancarta con una leyenda de cada para 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 Maxi hola ¿cómo le va señora? hola Alejandro ¿cómo anda? ¿de dónde? señora hola hola sí nada Maxi hola sí señor ay no la escucho cortámelo Maxi si le me pase con algún algún hombre porque no escucho nada con la señora señora ahora 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 conectamos ahora conectamos con Maxi Ertola de nuevo Ertola este mucha gente de Perú vino mucha mucha más o menos calculan que viendo el partido aquí en la Argentina entre los que viajaron los que están 450.000 peruanos no en el estallo claro está ¿no? pero se van a juntar todos los peruanos cerca de 450.000 peruanos ah como va a decir así que bueno y hoy en el hotel hubo cerca de 300 personas lo esperó mucha gente cuando arribó ayer a la Argentina hoy se entrenó en la cancha de Vélez me dicen que muchos brujos y muchos chamanes trabajando justamente para que Argentina esta noche pierda ¿puede ser? qué feo nosotros contratamos uno suizo infantino se llama trajimos uno de Paraguay que es de apellido Domínguez y trajimos un chamán ítalo-suizo que se llama Jan Infantino ustedes contraten al que quieran nosotros trajimos a un brujo de Paraguay y a un brujo ítalo-suizo Maxi ¿buen al aire? sí, dale acá estoy sí, dale escucha otro caballero camiseta número 20 de Perú ya te está escuchando Alejandro Fantino hola hola ¿cómo andas hermano? ¿cómo andas hermano? todo bien todo bien emocionado por el partido ¿sos de acá? ¿vivís en Argentina o vivís en Perú? en Argentina vivo en Perú no pero viví en Argentina ¿hace cuánto que viniste a vivir a la Argentina? hace un año y medio ¿y cómo? a ver ¿allá vivías en Perú? ¿sos de Lima? estoy de Lima, capitán ¿hincha de Alianza? no, de Cristal Sporting Cristal ah, sos de Sporting Cristal bueno seme franco y realista ¿qué idea tenés hoy del partido? ¿vos crees realmente que podemos llegar a robarles el partido con el árbitro? de verdad seme absolutamente franco oiga, sinceramente de todo corazón te digo espero que Argentina siendo hermano de Perú porque en verdad confiero que Argentina y Perú son hermanos espero que el mejor había en la cancha y no por debajo de la mesa yo también digo eso que sea un partido reñido un buen partido pero que sea un partido de cancha pero vos que la versión que tienen ustedes es que arreglamos todo ¿no? no, no, no sabemos que Fantino vino a Argentina pero Dios sabrá para qué habrá venido pero como tío espero que que sea un partido bien un buen partido nada más escuchame una cosa hermano y fuera te lo pregunto concretamente ¿en qué confías de tu selección? ¿salí del 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 ¿quién es tu carta? ¿es Pablo Guerrero? ¿quién crees que nos puede hacer, nos puede lastimar? no, mira yo creo que Guerrero siempre es un jugador que cumple todos los partidos siempre va a jugar un partido de 10 puntos pero también confío en los otros jugadores que van a hacer el día hoy lamentablemente hay bajas como Cua como Carrillo que que marcan una diferencia en el equipo pero yo confío en Gareca que va a poner a la gente indicada para que el partido sea un partido 10 puntos te mando un abrazo querido un abrazo muchas gracias gracias hermano Maxi vuelvo en un ratito con vos ahí al hotel en dos minutitos gran laburo de Maxi y de todos los muchachos pasame vamos despacito con las formaciones ¿la Argentina primero? la Argentina primero despacio Romero para para tronco para en serio afloja dale afloja hoy somos todos Argentina no creería no dale dale Romero línea de 4 muy bien ahí ya no no la fantasmeó aseguró la bocha muy bien línea de 4 dale Mercado si Mascherano para tronco si Otamendi Jesucrita si Acuña de 3 si dale de 8 cuasi en 8 es 4 2 3 1 dale ¿quiénes son? el doble 5 Biglia Banega Biglia Banega si por derecha Di María tenés que pensar en la variante porque a los 15 se les lloran dale ¿y por izquierda? por la izquierda Papu Gómez ¿de dónde apareció el Papu Gómez? que craco arriba Messi y Benedetto exactamente arriba Messi y Benedetto caca bueno pará estoy callado dame ahora no te ría con los apellidos pará pará poneme frente a frente dónde cómo van a ser las duplas de ataque y defensa o sea yo te voy a pedir en el sector de mercado quién juega en el sector de cuño entonces vamos primero frente a Benedetto ¿quién va a estar? el arquero el arquero es Galece Galece arquero del Veracruz pará que anoto Galece el arquero línea de 4 el que enfrenta a Papu Gómez ¿quién sería el 4? Papu Gómez por la izquierda Corzo Corzo sí Corzo Corzo ¿de verdad me decís? Corzo cuando le lea la camiseta le dice Corzo dale Corzo dale Araujo Araujo el 2 el 2 de Alianza Lismo sí el 6 quién es Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez sí ¿quién es este muchacho? jugador universitario de Perú la verdad no lo tengo no juega la sombra Ramos que había jugado en gimnasia sí pero un tipo que le dice la sombra lo refiero a un árbol un tipo que está muy estático un tipo que le dice en la sombra si fuese culata de un sindicalista te anda bien ¿quién es el culata del pata medina? el sombra coreasi no sé la puta madre el sombra coreasi debe aguantársela los tíos el 3 ¿quién es? Trauco ¿quién es Trauco? Trauco juega en el flamengo lateral por la izquierda qué lindo apellido este tiene apellido peruano me gusta me traes Trauco me los podés sacar Trauco tiene tiene apellido de marisco para comerlo la rambla de Disma me traes unos Traucos gratinados ay qué rico me traes el de entradita que tiene caballero no ¿sabe qué le voy a pedir? ¿qué tal están los Traucos? ¿anda bien? a la guancaina me trae unos tráiganme unos Trauco no ¿tiene ajo? no sin ajo por favor tráiganme un plato de entrada de Trauco gratinado con un chorrito de aceite de oliva nada más muchas gracias sí y a la señorita ¿qué quiere? dos musadillas quiere acá mi compañera frita apolitana el 8 ¿quién es? el 8 es Peña juega en el Granada y es sobrino de Paolo Guerrero que me importa ¿no? tiene mucho que ver y tiene una moto sin papeles tiene mucho que ver te sé medio escobar ¿por qué tiene que ver? a ver porque sí Guerrero es un gigante y es el sobrino y van juntos ¿qué lo va a defender? ¿por lo que es? van juntos pelotón en Irak ¿es? no no se motivan juntos pará Peña es el 8 dale Tapia juega en el Feyenoord ahí está nuestro topo Tapia sí Jotun Jotun juega en el Orlando City de Estados Unidos tiene una especie de samurái ¿eh? ponemos música japonesa Jotun y viene viste y viene Jotun en un caballo con 32 ahí baja Jotun Jotun ahí baja Jotun Jotun juega en el Albor ¿cuál es la diferencia con Floresta? no y 10 kilos 10 kilos Pesci ¿cuál es la diferencia? con Floresta no ¿cuál es la diferencia de este muchacho de Floresta? con Floresta nos rimos está bien nos quiere hacer una nota de THC me parece ah mirá que lindo dale ¿quién más? delantero ¿quién juega? juega la foca Farfán la foca poneme música de circo y aparece la foca la foca Farfán ahí está ahí está la foquita Farfán en el circo de los hermanos Lousan y en un ratito aparece en el monociclo Hugo Balazón el espartano Ferré con un escuchá Pesci con un con un este trajecito abierto todo blanco pegado con el pechito abierto había una vez un había una vez un pechito que alejaba siempre para ti aquí lo vemos a la foca Farfán y ¿qué es lo que nos termina en esto? ¿qué es lo que nos termina en esto? mañana nos matan en Perú mañana nos matan en Perú el relator que Fantino se burló es broma y ahora poneme música poneme la música de Depredador la banda del sonido Depredador este me preocupa este es Depredador en el momento que los empezó a cazar de a uno en la copa de los árboles cuando se lo veía verde la uno el más malo el peor el peor el más malo de todos el Fantino de agosto a noviembre no, eso escuchá esto es Depredador escuchá Depredador Paolo Guerrero me asusta boludo vine por las copas de los árboles de Irala vine por la calle Irala y se empieza a sacar o no, tronco del pelo los pelos no, no, boludo me aterra ahí lo ves, mirá qué noche vamos a tener está buscando una cabrita Biglia esa es Biglia escapándose mirá lo vio lo vio Biglia no, no corre miedo Agüero 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 que vino desde Agüero llegó Agüero desde Inglaterra hola Kung llegó el Kung ahí se lastimó Kung le tiró el dolor no va a salvar que le duele el Kung Agüero 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 Para mí, Ale, hoy con la música que usaba de los espartanos, tenés que hacer el video motivacional para los jugadores argentinos. Yo no puedo motivar a nadie. ¿A estos jugadores? Sí, con música épica. Sientan que son pobres, les digo, muchachos. Hablá de la cancha, de la camiseta. Después de estar mal parada, la cancha de boca, Ale. Sí. Te quedas como la cancha más piedra de la historia, dos veces fuera del mundial. Hay que reivindicar después de 40 años. Dame música. Escuchame una cosa, Mascherano, vení. En tu vida, en tu corta vida, nunca pisaste césped sagrado, Mascherano. Vas a entrar a un santuario, ¿entendés? Vas a jugar en los patios del Vaticano. ¿Sos católico, Mascherano? ¿Qué sos? ¿Sos musulmán? ¿Sos judío? ¿Sos católico? ¿Qué sos? ¿Sos hinduista? ¿Qué sos? ¡Qué sos! ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame, nano! ¡Mirame! ¿Qué sos? Vas a jugar en un cerfe sagrado, Mascherano. No podés hacer boludeces ahí adentro, ¿me entendés? Cuando sientas que se te baja la presión, vas a sentir un ruido extraño de afuera. Y ese ruido es la gente. Si es que no vienen los boludos de Mar, que tienen que estar. Messi, vení. Bueno, dejáme hablar con Di María. Vení, vení, Di María, vení, Fideo. Acá no sos, Fideo, Di María. Acá sos costillar bien asado. No sos, Fideo. Acá no comemos, Fideo. No sos, decilo, repetilo, Di María. Soy un costillar. Soy un costillar. Repetilo. Soy un costillar. Repetilo. Soy un costillar. Ponemos de hombre, carajo. Hablo así. Soy un costillar. Decime, soy un costillar, Di María. Soy un costillar. ¡Voy a adorar! ¡Voy a adorar! ¡Voy a adorar! ¡Reyesionero! ¡No! Nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar, hagamos más por favor, más, 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 me asustó y me imaginas Di María yendo a ser lesionado, te ríes como Di María Pesci, pará Pesci, pará, pará, te vas a desgarrar Pesci, ay que ato de puta No, pará boludo, ganemos esta noche que nos vamos mundial, no es joda esto, estamos hinchando lo bueno que nos vamos a divertir nosotros No, no boludo, no, pará, fuera de joda, pará, pará, ahora leemos, muchachos fuera de joda, tenemos que ganar esta noche, no es joda, vamos con todo hoy, pobre hombre Si hay repechaje, ponenle que vamos a Nueva Zelanda. No conozco. Es el viaje. Vamos, vamos. Es el viaje. Vamos con los canguros. No apareció nunca más Gisela, ¿no? Hacemos el programa... ¿Qué es de la vida Gisela? ¿Qué pasó? Todos os llevan café los angelitos, ¿qué pasó? Ya venimos. Total Argentina, Gallareta. Conocé todas las novedades de Total en Facebook. ¿Qué gallareta? Bueno, déjame tirar con otra palabra. Pará, concentrate. Total Quartz no solo protege el rendimiento de tu motor, sino que también te acompaña en los principales eventos deportivos que más te apasionan. Presente desde hace varios años en el automovilismo nacional e internacional y ahora como sponsor oficial de la Copa Total Argentina. Meiosis celular. ¡Eso es idiota! ¿Qué cosa de gracia? ¿Meiosis celular? Bueno, mitosis celular. Bueno, ahí sí. Conocé todas las novedades de Total en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Total Argentina. Total Quartz, manténle tu motor más joven por más tiempo. Llámame la red de la gama española, decíle que la G la devolvemos, ¿eh? Instagram. Decíle que no la estamos usando, la G. Ya fue la G. Decíle que la verdad que no estamos usando mucho la G y como no la estamos usando nos gasta tiempo, lugar. Gasta tiempo. Bueno. Gasta, claro. Gasta tiempo. Abríela. Abríela. Quiero decirles una cosa. Yo ahora voy a publicar la foto en Instagram. G-gram. Luisito Pianelli. Luis Pianelli es uno de los... Hay gente que hace laburo... Déjamelo ver, tronquito, un poquito para atrás. Hay gente que labura y hay artistas. El tenis es un deporte de enfermos mentales. Directamente. De gente con toc. Era hora. De gente desquiciada. Sí. Así no hayas jugado de verdad al tenis. Cuando te ponen una raqueta en la mano a los cuatro años y pasás 42 años de tu vida jugando al tenis, compitiendo contra otros, solo en una cancha, no podés compartir frustraciones con nadie al lado, salvo un doble, generalmente te llevas mal con tu compañero, todas las culpas de los puntos malos son de él, los puntos buenos son tuyos. O sea, toda esa mierda que vivís consumiendo como tenista de chiquitito, que tu viejo te ponga en la flecha en el colectivo y te tengas que ir a Santa Fe a jugar un provincial y va y come unas milanesitas solo bajo una planta, te devolvés solo y no podés festejar ni gritar con nadie, solo, viste, ves los de rugby que van 15, van boliche 15, por otro lado está acotado solo en una barra tomando un, como tú en la noche, como un pelotudo, porque no tenés a nadie con quien compartir. Toda esa tristeza genera locura. Empezás a ver cosas que te molestan, se mueve un árbol atrás y ya te desconcentra, se te prende una luz que titila, yo juego en el Vilas, en las torres de Le Parc, ahí alguien está con un cortocircuito en las luces, ves una luz que se apaga y se titila, te conectás con esa luz, no podés meter una pelota más adentro. Hay un término que se llama atraparte, te atrapás. Como hay gente atrapada, hay gente especialista en atrapes y hay artistas. Luis Pianelli es un artista de las raquetas, porque las raquetas no vienen todas iguales, las raquetas vienen con una diferencia de 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos, los balances son diferentes, y vos me podrás explicar, no le afectan 3 gramos ni a Federer, imaginate un boludo como yo con una diferencia de 3 gramos. Bueno, es realmente un crack, Luis vive en Arroyo Seco, y este, Japo que tiene, la verdad, más contactos que la mafia Albano Kosovar, raro, 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 aplica esa palabra, raro que grábala, raro, cuando Japo me dijo, tengo contactos en Arroyo Seco con Luis Pianelli, tronco, raro, lo conectamos a Luis, y me consiguió un modelo de Wilson que hace ya años salió de circulación, un año y medio que no se usa más, o que no se fabrica más, que es la Blade 98, patrón de cuerda 16, 19, la raqueta de yo pedí, con el grip 4, 3 octavos, la verdad me trajiste obras de arte, y tronco, acomodá el micrófono a Luis, así lo agarré en esta, ¿cómo estás Luisito? todo bien Alejandro, gracias hermano, ¿viviste en Arroyo Seco? si, si vivo en Arroyo Seco, ¿y qué tenés, un negocio de tenis allá? no, no, un estudio jurídico, yo soy abogado, que loco, ¿y tu hobby es esto? viste que hay gente que es modernista, claro, vos lo dijiste bien, hay gente loca en el tenis, yo soy uno, y bueno, mi locura son las raquetas y los encordados, que raro, solamente conectamos con ellos, mis amigos me dicen que, que soy tenista, y que mi hobby es la abogacía, ¿pero jugás al tenis también? todos los días, ¿jugás allá en Arroyo Seco? todos los días, ¿en qué club jugás? en el club Unión Arroyo Seco, todos los días, a la una del mediodía, ah, mierda, ¿hace cinglo o doble? cingle, cinglecito, cingle, ¿tenés un compañero de cingle de toda la vida? varios, varios, vos sabés que, ojo con eso, el Pony Benazar, y Atilio Capra, en San Francisco, en el Sport, jugaron 25 años un cingle, a las 2 de la tarde, y vos sabés que, en un momento dado, ya lo podían jugar dormido, porque sabían dónde iba a pegar la pelota al otro, y nosotros íbamos a ver, porque era una automatización, eran dos computadoras, era la Deep Blue, con no sé con qué otra computadora, el Pony pegaba cruzado a la derecha, el otro se iba por el otro lado, porque no había una variación del juego, ¿no te pasa eso? sí, por supuesto, por supuesto, pero bueno, el tenis, por más que juegue siempre con la misma persona, te atrapa todos los días igual, qué lindo, ahí Agustín Vila empieza, me parece bien, y no juega bien, le vamos a regalar una a Wilson, una, está terrible, no, le vamos a regalar una a Miss Wilson, espero que no se vuelva loco como nosotros, la tecnología Conturbale, que es diferente, sí, sí, es diferente, pero, esta me la van a facturar todo, ya sépanlo, esto lo van a facturar todo, basta, lo sé, lo sé, bueno, pará, ¿y qué haces loco? te gusta hacer este, lo sé como modelismo, hace 40 años que lo hago, de encordar raquetas, y personalizar raquetas, 40 años, en Arroyo Seco soy el único que encuerda raquetas, a pesar de que no tengo una casa de deporte, mucha gente viene o a mi estudio por algún problema laboral, o para darme una raqueta para encordarse, un lutear, un lutear, este es un lutear, exactamente, ¿y qué tenés, elaboraste para tenistas profesionales, has hecho laburos? Para todos, para todas, hace, desde el año 99 que voy a los torneos, ¿quién te mandó ahora? me decías, te mandaron desde Colombia, claro, ahora, como trabajé algunos años para el equipo de Copa Davis, de Colombia, los jugadores, ya no trabajo más para eso, pero me siguen mandando las raquetas a casa, para que se las personalice, que recién me las acaba de mandar, Sebastián Cabal, que es número 20 del mundo, de dobles, miércoles, miércoles, y esos muchachos usan cuánto, 3.40, Sebastián Cabal usa 3.30, sí, 3.30, depende, hoy día, la mayoría, la tendencia es usar la más liviana, porque como el tenis está muy rápido, necesitan usar la más liviana para moverla rápida, para moverla y para que gire, escúchame, el gran salto de los materiales de las raquetas fue, del aluminio al grafito, o al kevlar, sí, sí, al grafito, el kevlar, tuvo una corta duración, vos te acordás que jugábamos todos con madera, por supuesto, yo llegué a jugar con madera, Max Pledum, Lop y tantas otras, de ahí empezamos a jugar con aluminio, me acuerdo de la Condor, por ejemplo, o la que usaba Jimmy Connors, que no recuerdo, la Wilson T2000, la Wilson T2000, hasta que aparece, bueno, Prince Pro, Prince Pro, después apareció una Prince que se quebraba en el corazón, cuando esmacheabas o sacabas, que era la magnesio, la magnesio, la que usó Pat Cash cuando ganó Wimbledon, exactamente, una raqueta gris, y después apareció, yo me acuerdo en San Vicente apareció, el gringo Zenor, que tenía Guita, con la raqueta de, una raqueta que usaba un sueco, Max Villander, que era una, Villander usaba Rossignol F200, la Rossignol F200, exactamente, y después ya se empezó a avanzar, y bueno, acá en el año 83, yo me acuerdo que vino, a jugar en Estados Unidos, la Copa Davis, y vino Gene Mayer, que pegaba a dos manos, dry y revés, que cortaba la pelota de drop, ¿te acordás? Exactamente, vino con una Prince Grafite, la que usó Sabatini, durante la gran parte de su carrera, ¿no? Que hasta el día de hoy, hay algunos jugadores que la siguen usando, bueno, yo te felicito, y casualmente te comento esta anécdota, un clásico, la raqueta que es un clásico, la Head Prestige, la que usan, al día de hoy muchos jugadores, la que usó Mancini y todo su carrera, pero vamos a contar a la gente que muchas, muchas raquetas, 30 años, esa raqueta, ¿pero fue cambiando el modelo? Sí, fue cambiando, respetando siempre la misma base, pero acaba de cumplir 30 años, hay un mito que dice, que muchos tenistas, han usado, porque a ver, la misma raqueta, la raqueta, la van pintando, ¿es cierto eso? Todos, te los puedo decir, Agassi jugó toda la vida con su misma raqueta, Nalbandián jugó toda la vida con su misma raqueta, Juan Martín del Potro, es siempre la misma raqueta, que le van cambiando la cosmética, todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría, ¿no? para un tenista, 14, es muy difícil, para un tenista, y dijiste, hace un rato, esa que se partía al medio, y él te responde, no, con esa tal ganó Wimbledon, fíjate lo que sos, la que te dijo, la Prism Agnesium, la Prism Agnesium, vos dijiste, no, a mí se me parte, y acá te dice, no, acá tal ganó Wimbledon, el problema está cada vez más claro, ¿cuál es? tenis medieval, sos vos, Ale, bueno, sos crack, Pianelli, te lo quiero decir, crack total, hermano, no, no es que sea crack, sino que hago algo que me gusta, y lo hago con pasión, nada más, ¿tenés Twitter? tengo Twitter, ¿cuál es? arroba Luis Pianelli, ¿Pianelli con doble L? sí, así es, arroba Luis Pianelli, pues lo voy a seguir, ya, lo está haciendo, y me lo hace seguir tronquito, desde mi cuenta, arroba Luis Pianelli, arroba Luis Pianelli, acá me dice, Ruggeri, hoy nos jugamos un Mundial, y los tenistas hablando de raquetas, claro, muy bien, no, que mande audio, por favor, que mande, manda un audio, por favor, un llamador de conciencia, ¿sabes qué pasa, cabeza? que en la Copa Davis, la tenemos la Copita Davis, esta generación, ¿eh? pero no, ¿te sentimos? bueno, pero tenemos la Copa Davis, pero él tiene la Copa del Mundo, claro, pero a quién viene con la Copa Davis, tiene la Copa del Mundo, por favor, por favor, por favor, este es o no, bueno, gracias Luis querido, ponernos un segundito serios, y voy a adelantar algo, que será tapa de los diarios, en minutos, cuando esto se publique, en la página, de el CIG, o sea, cuando esto se publique, y sea oficial, esto será eso, de las 5 o 6 de la tarde, pero lo voy a adelantar, seguramente será título, del noticiero, en minutos, y de, este, los principales diarios, punto com, aunque todo el mundo, está con la cabeza puesta, en Argentina, y Perú, acaban de salir, la solicitación, no sé, en realidad, la solicitud, perdón, la solicitud, de, eh, los doctores Policita, y Maíques, para que le embarguen, le secuestren, y le abran, las cajas de seguridad, a debido, a López, y le embarguen, autos, bienes, a Cristina, y a todos los que les voy a leer ahora, un laburo, de un tipo, por lo menos, de una fiscalía, con muchísimos testículos, sobre todo, eh, los de, este, Policita y Maíques, no quiero olvidarme de ningún fiscal, porque la verdad que todos laburan bien, tampoco de Guillermo, de Marijuán, que son tipos que no paran de laburar, y, y, y laburan, y laburan, y laburan, y consiguen resultados, para, porque lo que han, han logrado, pero escuchen, esto se los doy como adelanto, eh, le piden al juez, cautelarmente, en la causa, caratulado como Grupo Austral y otros, venimos a través del presente escrito, solicitarle a usted, le piden que disponga esto, que proceda, a embargar, preventivamente, los bienes que se detallarán en esta presentación, y que se encuentran registrados a nombre, de Cristina Fernández de Kirchner, le embargan bienes a Cristina, y le embargan las cajas de seguridad, escuchen, eh, Lázaro Antonio Báez, José Francisco López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner, el ex titular de la dirección de Vialidad, Nelson Periotti, y los jefes del distrito número 93 Santa Cruz, Darwich y Colareda, y además a los ex titulares de la Agencia General de Vialidad Provincial, a Garro, a Villa Fañi, y a Pavessi, y a Santi Bañez, así como también se le embarguen los bienes que han sido cedidos a título gratuito por Cristina Fernández de Kirchner a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. Atención, le embargan todo. Asimismo, con el objeto de evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar, solicitaremos que se disponga de secuestro y depósito judicial, judicial de los bienes muebles, todo, secuestran los bienes muebles, registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios, inmovilizados a embargar, toda la guita que tienen se la embargan, constituyéndose plazos fijos de renovación automática, todo peso, todo plazo fijo que tengan estos que acabo de nombrarles, embargado. Por otra parte, a fin de profundizar la investigación patrimonial y conocer la existencia de mayor cantidad de bienes, a cautelar, pediremos a usted, escuchen esto, esto no lo tiene nadie y va a salir en minutos, que ordene la apertura de las cajas de seguridad franjadas, que inventaríe, inventaríes, haga un inventario, que inventaríe y secuestre su contenido, y embargue inmediatamente aquellos bienes de valor pecunario que se encontraran en su interior, todo lo que tengan adentro, si es que lo encuentran algo en la caja de seguridad de Vido y Cristina, adentro. Además, con el objeto de cuantificar con precisión el valor de los bienes cautelados, y valora el grado de satisfacción del mundo embargado, solicitamos a usted que paralelamente a las medidas cautelares propuestas se ordene la tasación de los bienes que serán embargados. Sumado a ello, en atención a que el eventual decomiso a dictarse podrá ser decretado también contra las personas jurídicas beneficiarias, le pedimos, escuchen esto, que inhiba todos los bienes y la prohibición de innovar sobre las acciones de Austral Construcciones, Canc y Costilla, Sociedad Anónima, Los Calcio y del Curto Construcciones. Sigo con esto que va a salir en un minuto. Estoy leyendo lo que va a salir en minutos del doctor Gerardo Policita Imaíques, el pedido, atención con esto que es de alto impacto periodístico. De alto impacto periodístico. Por tales motivos, con el fin de hacer cumplir las obligaciones internacionales que asumió nuestro país en materia de delitos vinculados a criminalidad compleja con la firma y aprobación, a continuación se desarrollará la afectación concreta de, atención con esto anoten, 145 inmuebles, 42 autos, 2 barcos, 18 productos bancarios y participación en 11 sociedades de quienes han sido procesados y su situación procesal ha sido confirmada por la alzada. Escuchen lo que van a embargarle en minutos a Cristina, debido José López y compañía, y Carlos Santiago Kirchner. 143 departamentos o inmuebles, 42 autos, 2 barcos, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades. Bienes inmuebles, cajas de ahorros en los bancos, que aquí los tengo detallados. De esta forma, el patrimonio Néstor Kirchner de Cristina Fernández, ambos miembros de la asociación ilícita que ha defraudado al Estado Nacional a través de la obra pública vial, según ha quedado cabalmente detallado en el auto de procesamiento, fue cedido gratuitamente a los hijos del ex matrimonio presidencial. Dice este pedido, atención, en efecto, tal como ha podido ser corroborado a través de los registros públicos correspondientes, Máximo y Florencia Kirchner son quienes actualmente detentan la titularidad de dichos bienes que incluyen 25 propiedades, acciones en las firmas Otesur Sociedad Anónimas, Los Sauces Sociedad Anónimas y Coma Sociedad Anónima, un vehículo automotor y dinero en efectivo. Por tal motivo, teniendo en consideración que el Código Penal de la Nación es claro, al disponerse artículo 23, que cuando el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado a un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra este. Es que este Ministerio Público considera que el embargo deberá alcanzar los bienes oportunamente cedidos por Cristina a sus hijos. Embargan a los hijos también. Dame, eso es una bomba atómica, Cacha, dame un minutito, un minuto. Bienes inmuebles cedidos a Florencia y Máximo. Inmueble de Capital, bueno, acá está, Calle Juncal, inmuebles de Santa Cruz, 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 inmuebles de Santa Cruz. Tengo acá los 25 inmuebles de Santa Cruz. Dinero en efectivo seguido a Florencia Kirchner. Dice el escrito, dólares estadounidenses 5.696.144 dólares y pesos argentinos 53.280.000 pesos esto es lo que le cedió Cristina a los hijos automóviles cedidos a Florencia y Máximo Kirchner Honda modelo CRB dominio ta 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 otros bienes cedidos a Florencia y Máximo acciones de los sauces tenencia accionaria de coma tenencia accionaria de Otesur S.A. activos pertenecientes a Lázaro Báez inmueble en Capital Federal O'Higgins 17 ta ta inmueble en Chubut, inmueble en Santa Cruz inmueble en Santa Cruz, ta ta inmueble en Santa Cruz, Santa Cruz departamento, 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 departamento inmueble, 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 inmueble inmueble en Carafate sigo con el inmueble 69 inmueble en Santa Cruz identificado como Quinta número 77, inmueble en Santa Cruz identificado como Manzana automóviliza su nombre BMW 630, Ford Mondeo, Chrysler Febre, dominio ta 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 bueno señoras y señores es la bomba atómica del día todo esto será embargado si es que el juez lo dispone Ercolín lo dispone ha sido pedido por el doctor Policita de Maíques gran laburo todo eh inmuebles guita caja de seguridad apertura de caja de seguridad ustedes lo tuvieron como delanto en Radio La Red en una hora se hace público esta es la bomba política del día ya venimos iban 20 minutos y morfa lo gordo viste con todo eso grano colorado en la cara de comer hamburguesa día, mañana tarde, noche y los chiquitos tocan la camiseta de Messi la original y correr bueno hoy me encantaría bajar de lianas de los edificios asaltar esos departamentos de marketing sacarle todas las entradas de la mano y repartirlo al que nunca en su puta vida fue a la cancha porque además hay una alta concentración de mufas que esta noche van a ir a la cancha vamos por lo metafísico va el análisis de guava coña de tres ¿y cómo la vas a parar más que no Pablo Guerrero? no, señores ¿cómo vamos a parar los mufas que esta noche van a la cancha? gente que en su puta vida pisó un campo de juego que esta noche van a estar todos los mufardelis está la orquesta de Leopoldo Federico poneme Leopoldo Federico dame un tango de Leopoldo Federico bueno viste que estaban todos los banderunistas adelante hay una orquesta de mufas esta noche ahí están los mufas de la noche escuchá así suena la orquesta de los mufardelis en la cancha de boca la cantidad de gente que no fue nunca escuchá rechiflego en mi tristeza hoy tengo que yo que así en mi pobre vida paia solo una buena mujer bueno el partido primero toda la estructura alrededor lo que están preparando lo que te digo que yo voy más por el alrededor que por adentro por el partido en sí cuántas entradas cuántas entradas cuántas entradas va a tener por ejemplo la hinchada va a tener entrada la hinchada ¿qué es hinchada? barra aclaremos ¿hinchadas son barras? ninguna deberían tener ¿cómo se va a comportar el ambiente de la bombonera se hicieron tantas cosas mal? que realmente el verdadero premio de hacer las cosas tan mal es no ir al mundial ahora escuchame van esta noche poneme de nuevo la música de los casas fantasmas los casas fantasmas a esta hora están peinando a la gomina al hijo de un diputado o están peinando a la gomina al hijo de un diplomático a esta hora Johnny Wisterklen en una embajada desde la ciudad de Buenos Aires está siendo peinado a la gomina le están poniendo al gordito la camiseta argentina le están poniendo los pantalones cortos y el padre está subiendo al auto de vidrios polarizados y blindados entradas de favor dado por algún dirigente cholulo hacer silencio a la bombonera la bombonera no puede tener silencio diganle denme un manual de instrucciones mirá estos peruanos que vinieron no paran de gritar mirá lo que son estos muchachos oíste como gritan grito 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 y además trajeron dos bombonerasas trajeron dos modelos peruanas que nosotros yo ya le pedí a Diana Lombardi y a Pesci Zambrano cómo nos fueron a hacer una producción en bikini de la cancha de boca a ustedes dos en los riesgos escuchame dejábamos un riesgo mal cerrado escuchame viste los riesgos del medio de la cancha que se abre los grifos dejábamos un grifo mal cerrado y ustedes tiraban de panza arriba los grifos y el agua inunda la bombonera porque explota por la presión inunda toda la bombonera dos tanques arriba los grifos ¿sabes lo que son? los chanchos en el barro ay 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 que más en línea tortitas de agarro hacemos yo lo que tengo miedo hoy es la llegada masiva de que soy un acompañado escuchá 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 los grifos con Diana y con Pesci de panza arriba los grifos en la cancha de boca se inunda todo haciendo una producción hot con el sistema de riego de la cancha de boca escuchá la música recontra es fundamental yo no te voy a entender y mirá si después somos cábalas ahí está se acabó el agua abrí abrí y con ahí está de verdad ahí entran las chicas las bombonerasas a hacer una producción hot también tiene su producción hot Perú está Fierma Enrique disfrazado de guerrero inca me dijeron bueno vamos a hablar un poquito del partido basta lo único lo único que pido es la fantasmeada la fantasmeada out hoy y los dirigentes cholulos repartiendo entradas para todos lados bueno como tiene que que tiene que pasar hoy yo creo que yo tengo una teoría hoy que Benedetto los entierra a todos estos fantasmas de Europa Benedetto hoy los deja 25 metros bajo la tierra a todos estos fantasmones que vienen con la botita Gucci que hacen nota con Susana Jiménez a todos estos fantasmas Benedetto los deja 23 metros bajo la tierra porque hoy Benedetto nos mete en el mundial Benedetto con olor a boca con olor a venida 9 de julio con olor a goma quemada por quebracho 20 minutos antes que pase para el entrenamiento con 32 desvíos por barraca para no comerte de frente la manifestación de cachorro Godoy de ate y no llega tarde el entrenamiento viste los otros que van allá van en avión en entrenamiento el otro el sanguichero se toma un avión este para ir a ver este a Maluma este este no este sale con los amigos bueno hoy los entierra Benedetto se termina la mentira europea hoy se termina una época la mentira la fantasmeada europea se termina hoy hoy con el huevito acuña rompiéndola hoy se terminan los fantasmas de Europa hoy empieza una nueva era para la selección y el pelado San Paoli se va a dar cuenta que vamos al mundial con los de acá porque Benedetto es de acá porque nos va a terminar salvando acuña que aún es de acá porque Mercadito sigue siendo de acá porque juega como acá yo tengo esa fe Pipi no sé tengo la fe que Benedetto hoy da el el golpe definitivo la última palabra de tierra yo creo que hoy Argentina gana yo creo que gana porque es superior porque de alguna manera Perú más allá de de demostrar que está entero tiene miedo también por más que digan que no Perú sabe que está ante la oportunidad de dos resultados pero también sabe que está ante la oportunidad del resultado más factible que es perder Perú sabe que puede ganar y empatar y ya tiene casi la mente puesta en el mundial pero internamente saben que la grande probabilidad era de perder como perdió históricamente lo único que digo que verdes somos con el tema tenemos él en la bombonera ¿hay alguien allá nuestro? ¿quién está? ¿quién está? ah está Dito Luzán no este yo a mí me preocupa ¿sabes qué? este lo verde que fuimos con los árbitros fuimos solo no por eso te estoy diciendo nos mostramos con infantino viste mirá poneme dame 10 segundos este televisor ¿puedes ponerme este televisor al aire? este 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 te está poniendo una nota de un periodista que dice que el partido está arreglado un periodista de Perú en este momento 10 segundos a ver en Perú nos caracterizamos en la gastronomía porque tenemos cosas cierre y celo y tenemos ¿cuál es el menú del partido? a ver el menú un pizquito un pisco bueno a mí me interesa que alguien las sensaciones que somos rateros algunos diarios de Perú dicen que somos rateros que vamos a robar el partido mirá A24 rateros todo sport ellos escudan nosotros 24 horas antes que llegue Infantino dijimos ¿cómo va a venir Infantino antes del partido? más allá de hablar del mundial bueno algunos lo tomaron a risa cuando ocurrió el hecho Perú que se aferra a cualquier cosa porque Perú si llega a llover hoy va a decir que estuvo arreglada la lluvia o sea va a buscar cualquier excusa para tratar de sacar su ventaja ya la consiguió con el árbitro Argentina quería un boliviano o un venezolano dirige mágicamente un brasileño que es lo que quería la gente del Perú veníamos hablando hace tiempo que en la última fecha juegan Brasil y Chile y en una práctica Paulinho lo lesionó a Neymar y tienen tres jugadores cuatro con Neymar lesionados y ocho jugadores con tarjetas amarillas pensando en el último partido todos van a tratar de sacar ventaja de donde puedan ¿sí? ahora nosotros habló por Argentina no somos más vivos es decir esperemos con Infantino querés hablar con Infantino llávalo por teléfono Infantino y decir ¿sabés qué? si venís se va a armar un escándalo porque ahora aunque haya un penal va a tener que ser muy alevoso porque no lo van a cobrar así nomás en un centro le rompen la camiseta a un jugador no va a cobrar penal el brasileño y si lo cobra por más que haya sido penal van a estar todos diciendo esto fue por el arreglo a mí me asustes ¿cómo te lo sacas encima? afirmame a cuántos streamings llegó López hoy porque de verdad estoy mal por eso no me lo puedo sacar a la cabeza 9.629 tengo confirmamos cuántos llegó 20.000 no, yo tengo 9.629 ahora no sé cuántos cuántos llegó Gustavo ya lo pasamos listo seguimos estamos quedas tranquilo no soy entanado no soy botenista es así Agustín no puede creer mirá Pipi se agarra la cabeza no puede creer bueno ¿qué me decías entonces? no que para mí es demasiado verde en todo el protocolo fueron verdes hasta para vender entradas eran parecidas unas plantillas y una cosa más esta noche como Benedetto los entierra guerreros los entierra los europeítas no se esmufa los europeítos esta noche que han enterrado con Benedetto espero que Alario que también sigue siendo nuestro sea tenido en cuenta porque estos muchachos lo único que falta que ahora nos hagan esperar la recuperación del sanguchero ¿sabes gracias a quién está vivo Argentina? a Lucas Prato que lo limpiaron como un ajo pobre porque era hombre del pato mausa gracias a Prato Argentina tiene 16 goles y Prato que lo metió dos o tres al goleador Martín Albea lo dijo hoy Mastirano en las selecciones la base del Yenga sí en el momento que estaba jugando con Sofovich y se ha llevado a sacada 20 de Madrid en el momento estaba jugando con René Labán no nos quedamos con el quite contra Holanda pasaron 4 años no juega nunca en el Barcelona antes era juega en el Barcelona ahora no juega en el Barcelona pero es suplente en el Barcelona hoy es tu noche Benedetto y Fantinito lo dijo acá lo dije lo dije hace cuando jugó contra River yo te voy a decir algo yo nunca banqueé a Benedetto en Boca y dije hay que ponerlo en la selección y la rompe no en Boca y vos me dijiste no, no está para la selección en esa época no estaba la selección para mí estaba antes que vos así que fíjate Tronco te voy a explicar algo si estuvimos hablando de Linux podrías hablar y él siempre como los mensajes que me mandaste hoy poné el mensaje si querés como los mensajes grabé un comercial para vinos está muy bien el comercial está muy bien muy bien Tronco se enojó porque dice que el humo estaba mal tirado entonces le dije unos mensajes ¿le voy a poner el aire? ¿le voy a poner el aire? ¿te la bancás? sí, ponés un chico boludo ya lo sé yo no lo veo mal lo que pasa es que yo no tengo el ojo técnico es como si fuésemos a no sé a pescar y te digo no, está saliendo poco y están saliendo amarillos chicos y no, pues están buenos no boludo o sea no lo sé técnicamente vos tenés una capacidad audiovisual que yo no tengo o sea yo lo veo bien veo bien el humo veo fuera de joda no gastes tiempo en mí porque no tengo ni idea boludo o sea soy burro para esas cosas vos tenés una capacidad para porque hasta ahí vos decís mirá está bien ahí se dan cuenta que al aire es como es y acá viene el verdadero la música o sea yo no puedo gastar mi tiempo en hacerte percibir un piano de Bill Evans o de Keith Jarrett cuando vos escuchás The Killers o sea es entendible es natural o sea es perder el tiempo ¿me entendés? o sea ¿para qué voy a gastarme el tiempo en agarrar y decir bueno vení tronquito sentate escuchar Charles Mingus Band o vení escuchar cómo toca cómo le entra a un tema a un estándar Elonius Monk ¿para qué? es como tirarle margaritas a los chanchos y hacerte los cucharados o sea hasta incluso a la propia Peggy ¿me entes a vos? ¿qué cargas a mí? no la puedo creer me vencí un bardillo a Peggy ¿y hay uno más? ¿y hay uno más? ¿qué trongo? ¿qué es? se me mezcla con ¿qué? no, cuidado miedo 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 bueno es la verdad es la verdad están saliendo pocos amarillos me parece es la verdad yo no me puedo poner a discutir ahí está lo tengo pobre ¿qué pasa? no, así terminamos con todo ¿vas a poner mis audios? ahí ya ¿qué te pasa? lo entiendo o sea entonces vos me hablás audio visual a mí me hablás de cómo está hecho un video cómo está hecho cómo está el humo en la cara de alguien en una imagen y yo no la logro captar pero bueno cada uno lo suyo o sea seguramente un crítico de arte podrá apreciar un cuadro poder apreciar las meninas de Velázquez cosa que vos y yo no lo podríamos hacer bueno musicalmente yo puedo escuchar cosas que ustedes no pueden y audiovisualmente vos podés ver cosas que yo no puedo ver ¿ustedes cuentan con este hombre? tres audios así hagamos hagamos la sección los audios de Fantina charlas con Fantas claro sí gracias no pierdas tiempo yo le estaba hablando bien viste digo fijate no sé qué quedó bueno pero que tenía de mal el humo está muy bien escuchame quiero hablar con los peruanos ¿están los peruanos? ¿tenemos a alguien en el hotel de Perú? y estaba Maxi hace un ratito está Maxi llamame la Maxi y pasame con los peruanos los voy a gastar un poco no Ale Ale no no la pudra claro del todo no borrilo por el lado que no vayan a la cancha que yo sé gastar no vayan a la cancha que ya está puesto el árbitro si hay algo que yo sé es gastar que ya está puesto el árbitro o no Pesci va a terminar Maxi dame que quiero gastar los peruanos un poquito Telonius Monk van a salir amarillos Estrena el 13 Meat Hunter ¿qué es Meat Hunter? no saben ah si una serie una serie policial si eh Meat Hunter bueno hablo bueno vos no estás estudiando inglés no perdamos tiempo no perdamos tiempo en explicarle como se pronuncia pero vos estás estudiando inglés aprendí a escuchar al resto no hice los ejercicios en inglés ayer todavía no que te mandaron eh I am journalist ah tengo que completar los traucos anda bien a la guancaína me trae unos traiganme unos traucos no eh ¿tiene ajo? no sin ajo por favor tráiganme un plato de entrada de trauco gratinado eh con un chorrito de aceite de oliva nada más muchas gracias si y a la señorita ¿qué quiere? dos musarelas quiere acá mi compañera frita dale el 8 ¿quién es? el 8 es Peña Juanel Granada y es sobrino de Paolo Guerrero que me importa ¿no? tiene mucho que ver y tiene una moto sin papeles tiene mucho que ver te se me dio a jugar ¿por qué tiene que ver? a ver porque si Guerrero es un gigante y es el sobrino y van juntos van juntos pelotón en Irak ¿qué es? para no se motivan juntos para Peña es el 8 dale Tapia Juanel Feigenor ahí está nuestro topo Tapia si Jotun Jotun juega en el Orlando City de Estados Unidos tiene una especie de samurai ¿eh? ponemos una música japonesa Jotun y viene viste y viene Jotun en un caballo con 32 Jotun ahí va Jotun 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 Albor ¿cuál es la diferencia con Floresta? no y 10 kilos 10 kilos Pesci ¿cuál es la diferencia con Floresta no? ¿cuál es la diferencia de este muchacho de Floresta con Floresta? nos rimos con el hijo ya veremos está bien sí total nos quiere hacer una nota de THC me parece ah mira que lindo dale ¿quién más? delantero ¿quién juega? juega la foca Farfán la foca poneme música de circo y aparece la foca la foca Farfán tiene ahí está ahí está la foquita Farfán en el circo de los hermanos Lousan y en un ratito aparece en el monociclo Hugo Balazón el espartano Ferré con un escuchá Peggy con un con un este trajecito abierto todo blanco pegado con el pechito abierto había una vez un sí había una vez un 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 ahí lo vemos a la foquita Farfán y se ven a la Dios que nos terminó esto mañana nos matan en Perú mañana nos matan en Perú el relator que Fantino se burló es broma y ahora poneme música poneme la música de Depredador la banda del sonido Depredador este me preocupa este es Depredador en el momento que los empezó a cazar de a uno en la copa de los árboles cuando se lo veía verde la uno la uno el más malo el peor el peor el más malo de todos el Fantino de agosto a noviembre no eso no es escucha esto Depredador escucha Depredador Paolo Guerrero me asusta boludo vine por las copas de los árboles de Irala vine por la calle Irala y se empieza a sacar o no tronco del pelo los pelos no no boludo me aterra ahí lo ves mirá qué noche vamos a tener está buscando una cabrita Liglia ese es Liglia escapándose mirá lo vio lo vio Liglia no no corre miedo Agüero 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 que vino desde Agüero llegó Agüero desde Inglaterra hola Kung llegó el Kung ahí se lastimó Kung le tiró el dolor va a salvar que le duele el Kung Agüero 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 déjame ver si tengo el sonido de mi maquilla porque no lo puedo dejar pasar Agüero 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 estamos muy malo estamos muy malo ya lo pasamos a Lope que es lo más importante Agüero para mí con la música que usaba de los espartanos tenés que hacer el video motivacional para los jugadores argentinos yo no puedo motivar a nadie a estos jugadores si con música épica sientan que son pobres les digo muchachos habla de la cancha de la camiseta claro porque después de estar mal parada la cancha de boca te queda como la cancha más piedra de la historia dos veces fuera del mundial hay que reivindicar después de 40 años dame música escuchame una cosa Mascherano vení en tu vida en tu corta vida nunca pisaste césped sagrado Mascherano vas a entrar a un santuario ¿entendés? vas a jugar en los patios del Vaticano ¿sos católico Mascherano? ¿qué sos? ¿sos musulmán? ¿sos judío? ¿sos católico? ¿qué sos? ¿sos hinduista? ¿qué sos? ¡qué sos! ¡mirame a los ojos! ¡mirame nano! ¡mirame! ¿qué sos? vas a jugar en un serpete sagrado Mascherano no podés hacer boludeces ahí adentro ¿me entendés? cuando sientas que se te baja la presión vas a sentir un ruido extraño de afuera y ese ruido es la gente si es que no vienen los boludos de Mar que tienen que estar Messi vení para dejame hablar con Di María vení vení Di María vení acá no sos fideo Di María acá sos costillar bien asado no sos fideo acá no comemos fideo decilo repetilo Di María soy un costillar soy un costillar repetilo soy un costillar repetilo soy un costillar ponemos de hombre carajo hablo así soy un costillar soy un costillar Di María soy un costillar ¡mirame! voy a llorar ¡mirame! ¡releccionero! nos van a matar nos van a matar hagamos más por favor más 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 ¿sabes cómo termina esto? I'm very happy to 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 EMI thank you all of you the EMI is mine viene al país eh usted no se merece decir mal algunas palabras y yo lo quiero ayudar show repetí show what? repetí shame excuse me repeat me what? show 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 shame 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 por favor ensállelo platíquelo pida ayuda a alguien cercano pero que te pasa ratón ratón que me estás hablando al lado de un queso cuartirolo enseñándome inglés con esa voz que me ayuda maxi jajaja maxi uno de los peruanos. Decile que estoy yo del otro lado, que se presenten y pasame así al voleo, vamos. Al voleo te voy a pasar con una señora que tiene una pancarta con una leyenda dedicada a la gana de cara. Pará, 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 Maxi. Hola. ¿Cómo le va, señora? Hola, Alejandro. ¿Cómo anda? ¿De dónde? Señora. Sí, nada, Maxi. Hola. Sí, señora. Ay, no la escucho. Acordámelo, Maxi. Si no me pases con algún hombre. Porque no escucho nada con la señora. Señora. Ahora, ahora, ahora conectamos con Maxi Ertola de nuevo. ¿Mucha gente de Perú vino? Mucha. Mucha. Más o menos calculan que viendo el partido aquí en la Argentina, entre los que viajaron, los que están 450.000 peruanos. No, en el estallo, claro está, ¿no? Montón. Pero se van a juntar todos los peruanos, cerca de 450.000 peruanos. Ah, cómo va a decir. Así que, bueno, y hoy en el hotel hubo cerca de 300 personas. Lo esperó mucha gente cuando arribó ayer a la Argentina. Hoy se entrenó en la cancha de Vélez. Me dicen que muchos brujos y muchos chamanes trabajando es justamente para que Argentina esta noche pierda. ¿Puede ser? Qué serio. Nosotros contratamos a uno suizo. Infantino se llama. Trajimos uno de Paraguay que es de apellido Domínguez y trajimos un chamán ítalo-suizo que se llama Jan Infantino. Ustedes contraten al que quieran. Nosotros trajimos a un brujo de Paraguay y a un brujo ítalo-suizo. Maxi. ¿Muena al aire? Sí, dale. Sí, dale. Sí, dale. Me escucha otro caballero. Camiseta número 20 de Perú. Está escuchando Alejandro Infantino. Hola. Hola. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo andas, hermano? Todo bien, todo bien. Emocionado por el partido. ¿Sos de acá? ¿Vivís en Argentina o vivís en Perú? En Argentina vivo. En Perú no, pero vivo en Argentina. ¿Hace cuánto que viniste a vivir a la Argentina? Hace un año y medio. ¿Y cómo? A ver, ¿allá vivías en Perú? ¿Sos de Lima? Estoy de Lima, capital. ¿Hincha de Alianza? No, de Cristal, de Cristal. Ah, sos de Sporting Cristal. Bueno. Muerte, muerte. Séme franco y realista. ¿Qué idea tenés hoy del partido? ¿Vos creés realmente que podemos llegar a robarles el partido con el árbitro? De verdad, ¿eh? Séme absolutamente franco. No, oiga, sinceramente, de todo corazón te digo. Y espero que Argentina, siendo hermano de Perú, porque en verdad confiero que Argentina y Perú son hermanos, espero que el mejor haré en la cancha y no por debajo de la mesa. Yo también digo eso, que sea un partido, reñido, un buen partido, pero que sea un partido de cancha. Pero vos que, la versión que tienen ustedes es que arreglamos todo, ¿no? No, no, no. O sea, sabemos que Fantino vino a Argentina, pero Dios sabrá para qué habrá venido. Pero como te digo, espero que sea un partido bien, o sea, un buen partido nada más. Escuchame una cosa, hermano. Y fuera, te lo pregunto concretamente, ¿en qué confías de tu selección? Salí del fervor, realmente, ¿en dónde crees que nos pueden ganar hoy? ¿Quién es tu carta? ¿Es Pablo Guerrero? ¿Quién crees que nos puede hacer, nos puede lastimar? Guerrero siempre es un jugador que cumple todos los partidos. Siempre va a jugar un partido de 10 puntos, pero también confío en los otros jugadores que vas a hacer el día de hoy. Lamentablemente hay bajas como Cuba, como Carrillo, que marcan una diferencia en el equipo. Pero yo confío en Gareca, que va a poner a la gente indicada para que el partido sea un partido 10 puntos. Te mando un abrazo, querido. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hermano. Maxi, vuelvo en un ratito con vos ahí al hotel. En dos minutitos, gran laburo de Maxi y de todos los muchachos. Pasame, vamos despacito con las formaciones. ¿La Argentina primero? La Argentina primero, despacio. Romero. Romero, pará, tronco, pará, en serio, aflojada, dale, aflojada. Hoy somos todos argentinos. No, dale, 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 en serio. Romero. Línea de cuatro. Muy bien ahí. Ya no la fantasmeó. Aseguró la bocha, muy bien. Línea de cuatro, dale. Mercado. Sí. Más Cherano. Pará, tronco. Sí. Otamendi. Es suscrita. Sí. Acuña. De tres. Sí. Dale. De ocho. Cuasi en ocho. Es cuatro, dos, tres, uno. Dale, ¿quiénes son? El doble cinco, Biglia Banega. Biglia Banega, sí. ¿Por la derecha? Di María. Tienes que pensar en la variante porque a los quince se les llora. Dale, ¿y por izquierda? Por la izquierda, Papu Gómez. ¿Dónde apareció el Papu Gómez? Qué craco. Ahora le rompo el Papu. Arriba Messi y Benedetto. Exactamente. Arriba Messi y Benedetto. Caca. Bueno, pará. Estoy callado. Dame, ahora... No te ría con los apellidos. Pará, pará, pará. Ahora, poneme frente a frente cómo van a ser las duplas de ataque y defensa. O sea, yo te voy a pedir, en el sector de mercado, quién juega en el sector de acuño. O sea, entonces, vamos primero. Frente a Benedetto, ¿quién va a estar? El arquero. El arquero es Galece. Galece. Corso. Sí. Corso. Corso. ¿De verdad me decís? Corso. Cuando le lea la camiseta le dicen, Corso, se tiene que jugar bien, Papu. Corso, dale. Araujo. Araujo es el 2. El 2 de Alianza Lismo. Sí. ¿El 6 quién es? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Sí. ¿Quién es este muchacho? Jugador universitario de Perú. La verdad no lo tengo. No juega la sombra Ramos, que había jugado en gimnasia. Sí, pero un tipo que le dice la sombra, lo refiero a un árbol, un tipo que está muy estático, ¿no? Un tipo que le dicen la sombra. Si fuese culata de un sindicalista, te anda bien, ¿viste? ¿Quién es el culata del Pata Medina? El sombra Coreasi. No sé, la puta madre, el sombra Coreasi debe aguantársela los tíos. El 3, ¿quién es? Trauco. ¿Quién es Trauco? Trauco juega en el Flamengo, lateral por la izquierda. Qué lindo apellido, este tiene apellido peruano, me gusta. Me traes Trauco, me los podés sacar, Trauco tiene apellido de marisco para comarlo a la rambla de Disma, ¿eh? ¿Me traes unos Traucos gratinados? Ay, qué rico. ¿Me traes el de entradita que tiene, caballero? No, ¿sabe qué le voy a pedir? ¿Qué tal están los... Estaba pensando que... Che, pará. Primero, antes que nada, cabeza de tenista. Estaba escuchando a López hoy y dijo que en un momento dado llegaron a 12.000 de streaming. Si estuvo en 12.000 y yo estoy en 8.484, me deprimo y no puedo hacer el programa. Déjame chequear cuánto hicieron a Máximo. Intensidad. Si te pide que la voz 12 lucas, en el momento de retirarme en este instante, me voy a comer la ensalada a la terraza. Perdón, el récord sigue estando en este programa de 16.000. No, no llegó. Qué vendebumbo ese López, ¿eh? Le habrá llegado a 9. Qué mentira que sos. 12.000. ¿Por qué se pelea? Qué mentira, qué mentira. Es lo que me asustó. Lo que me asustó, lo que me asustó. Estaba haciendo un poquito de fierros. ¿Cuánto hizo? ¿10 lucas hizo? ¿10.000? ¿10.900? No, es que no entiendo, Japo. Como hace más en día, parece René Labán cuando hacía... Pero un día hoy. Ya arrancamos temprano con Pesci. Pero vamos, no te lo diaste. ¿Qué? ¿No puedo tirar nada más que a entrada? Pesci. Y pasa un campeonato mundial de sombras chinescas. Le dije, puta, viste. ¿Qué cosa hay? No te lo diaste. ¿Viste que va a sacar el conejo? ¿Te crees que sacás un conejo? Sacás... Bueno, no, al menos mal. Me había deprimido de una manera... Nunca estuve tan triste cuando dijo López con Coco, Ramón y compañía que estaban en 12.000. Casi me morí. Me bajó la presión. Estaba haciendo pecho plano, me bajó la presión. Estaba entrando en calor pecho plano, me bajó la presión. ¿Cómo? Qué raro. ¿Qué pasó? No sé. Le suspendieron la cuenta C5N. Sí. Un canal de noticias. Nunca he visto. ¿Twitter? Macri Gato. Raro, ¿eh? Ah, con el problema que tenemos hoy con la selección, preocuparme que le suspendieron la cuenta C5N. No, yo estoy... Hay gente que en este momento está en la... Les aviso que la manifestación que están viendo es porque les suspendieron la cuenta C5N. Peggy. Avisa, che. ¿Qué noticias, tronco? Vos tapas jefe de noticias de Radio Mitre, ¿eh? Para mí es una notición. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a ver el partido? No, no. Tengo que decirte un montón de cosas. O sea, primero tengo que hablar muy seriamente de... Ahora que me voy unos días a Miami, porque me doy cuenta que yo cuando llego tengo que ir a tomar algo, del baño, o sea, mis cosas, mi lugar, acomodo, voy, vengo, voy a buscar las ensaladas. Entonces, yo debería mandar el portafolio acá donde tengo las cosas, pero el portafolio debería saber abrir el programa. Es que sea como Iron Man. Es un portafolio que abriese el programa, andaría barro, porque mando el portafolio, yo llego dos y media, y ya el portafolio abrió, más o menos yo le voy contando en la camioneta porque el lado va a la apertura. Y el portafolio podría ir sabiendo, ¿viste? Y darme ideas. Yo tengo un portafolio de cuero. Lo sentás acá, y el portafolio dice, ¿qué tal? Buenos días. Y empieza. Entonces, una editorial del portafolio la rompería toda. Estás tentada, Pichy, pará. Arrancamos temprano a la revista. Sí, sí. ¿Qué pasa? Él la arrancó tentada. Estás tentada. Estás tentada mal. Bueno, ¿cómo estamos ahora? Bueno, 22 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad. En este momento tenemos cielo nublado, pero se va a ir despejando de a poquito, máxima de 24 para hoy. Y el pronóstico dice nubosidad en disminución con vientos del sur. Eso quiere decir que baja un poquito la temperatura, pero que va a estar despejado el cielo. Mañana mínima 15, la máxima llega a 23, con cielo algo nublado. Bueno, señores, hemos llegado al día del desembarco en Normandía. Varias cosas para hablar. Varias cosas. Ya sé que tirarlo hoy a esto que me ha llegado y que he chequeado con un directivo de River, aún me faltan dos o tres. Podría ser peligroso si se llegara a confirmar. Vamos a dejar ese rumor triste y feo que me ha llegado sobre el futuro de River en la Libertadores. Entonces, te diría, yo el lunes no voy a estar. Pero es un tema que voy a seguir, incluso lo adelanté ayer o algo conté en Animales Sueltos. Si los directivos de River, vamos a hablar de la selección ahora, pero si hay algún directivo de River, y es más, estoy esperando un llamado importante de River, porque ¿saben qué? Yo sé que los de Boca me van a putear, pero mañana nos lo hacen a nosotros. Y no me gusta. Ni que me lo hagan a mí, ni que se lo hagan a otro. No me gusta. Si es que esa versión tiene asidero. Ahora, ayer hablé con un dirigente serio de River, ¿no? Con un cuatro de copas, y le dije lo que yo tenía. Me dijo, sí, nosotros tenemos lo mismo. ¿De dónde salió? Pero salió de un lugar importante. Pero bueno, yo solo no voy a ir al frente. Esta es una batalla que no es mía, no me interesa. Ahora, tampoco la voy a dejar pasar. No me voy a hacer el boludo. Tiene que ver con un horrible rumor que se instaló ayer, y sobre todo en la más alta alcurnia riverplatense. Yo después voy a hablar con un dirigente de River y voy a ver si no me deja pedaleando en el aire. No va a ser cosa que después salgan dos o tres a decir, no, este pibe fabuló, no sé de dónde lo sacó, o reciban un llamado y se caguen en las patas. Se asusten. Vamos a hablar del hoy. Es un día en donde me encantaría, primero, déjenme sacar mis odios. Asqueado, asqueado. Hoy es un día en donde me encantaría que resucite Robin Hood y toda esa banda que tenía en los bosques de Sherwood, y salir a sacarle las entradas a los invitados a la bombonera, a todos los fantasmas. Poneme la música de Casa Fantasma. Me gustaría ir con el Electo 1. Electo, ¿cómo es? Hecto. Electo 1. Hecto 1. Quisiera ir con el Electo 1 de Culata esta noche a la bombonera a cazar los fantasmas invitados por los departamentos de marketing, Mucho dirigente del fútbol, Cholulo, ¿de dónde sacó entradas para andar repartiendo? Le compró a Yelen Paleo, que está vendiendo en Instagram. ¿Ah? Está bien, pero a Yelen Paleo puede haber conseguido una entrada o dos y la está revendiendo en Instagram. Sigo. Mucho dirigente Cholulo, mucho dirigente Cholulo, que no sé de dónde sacó entradas, e invita a personajes famosos. Después, hoy, me gustaría estar con un pañuelo, con la cara tapada, bajar de una liana de un edificio, tener un sacerdote atrás, este tipo benedictino, pelado, y con un tipo de los frailes arriba, que era uno de los ayudantes de Robin Hood, y arrebatarle entradas a los departamentos de marketing de las multinacionales, que van a llevar a todos, eso, viste, que se sientan ahí con cara que no entiende nada, y festejan que están acostumbrados a los Red Sox de Boston, y haber partido NBA, a Shaquille O'Neal, que llevan extranjeros, y los de acá, que son más amargos de pedo de Pekinés, no hay nada más amargo que un pedo de Pekinés, o de los Bison Francés, como se llaman esos perros, tienen la cara toda, se tira un pedo, tiene que evacuar el edificio, los llamados 9-11, que hay 20 son, de 20 hay 8 por pedo de Bison Francés, van a llenar la cancha de boca hoy, del departamento de marketing, de Mercado Libre, con garrapucia a la cabeza, de las marcas de las petroleras, de las multinacionales, que venden tornillos, con la cabeza en forma de Donald Trump, y todos sentados ahí,